Las correcciones que hay que hacer en cuanto a la crianza de perros, cuando vos tenés un perro, el desmadre del perro, el quitarlo de la mamá, el destete lo va a hacer solo la madre, porque en cuanto le crecieron los dientes, la madre lo va a apartar de la teta, y eso va a ser alrededor de los treinta y pico de días. El desmadre significa sacarlo de la mamá. Los criadores cuando crían a los 45, a los 30, si se lo pudieran sacar a los menos días, se lo sacarían a los menos 10. No es correcto. 60 días mínimos con la mamá y con los hermanos. ¿Para qué? Para que la mamá y los hermanos le inhiban la mordida. ¿Qué significa esto? Lo que nos pasa con nuestros hijos, cuando van a la escuela, le ponen los límites a sus compañeritos. A ver si soy claro, ¿viste la etapa de mordida cuando el nene muerde a los otros? Él lo mordió al otro y el otro lo volvió a morder, y ahí se calmaron y se hicieron amigos y después se fueron a jugar al fútbol juntos. Se acomodan entre ellos. Se acomoda la mamá con los hijos, se acomodan los hermanos entre sí. Cuando muerden jugando demasiado fuerte, aparece un quejido especial que no podemos imitar nosotros y que nos ahorraría muchísimo tiempo si la mamá la dejamos con los cachorros. Y la mamá, 60 días mínimos. Segunda de las cosas, sociabilizar al animal. ¿Qué significa esto? Significa que entre los dos meses de edad, cuando te dieron el cachorro, porque nació en el vecino, por lo que fuera, lo llevas a todos lados. Ahora me vas a decir, pero a mí el veterinario me dijo que no lo saque a la calle. No, error, que no pise el suelo, que no es lo mismo que no lo saque a la calle. ¿Por qué? Porque existen hoy en día, si tu perro es pequeño o mediano, hasta mochilas. Hay unas hermosas mochilas dando vueltas por las redes para llevar los perros a todos lados. El famoso changuito, lo llevas en el changuito, lo llevas a UPA, lo llevas en el auto, lo llevas donde sea, lo llevas a la casa de tu suegra, lo llevas a la casa donde haya otro perro, no hay problema. ¿Por qué? Porque si no, vamos a jugar con que si no estás vacunado no tenés ninguna defensa. Y esto no es así. Porque aunque no estés vacunado, vos tenés defensas y el organismo va captando las defensas del entorno. Pero lo más importante es que además de estar con defensas para las enfermedades infectocontagiosas, el perro sea equilibrado. Y el perro solo va a ser equilibrado si hasta los cuatro meses, en lo que se llama periodo sensible, que descubrió Conrad Lorenz, un premio Nobel de Medicina. Conrad Lorenz, que lo tengo ahí, me está saludando siempre en mi consultorio, es mi ídolo. Verdaderamente, él descubrió que en las especies gregarias, incluido el ser humano, lo que te pasa en el periodo sensible te marca para toda la vida. Dicho de otra manera, ese perro que entre los dos y los cuatro meses no fue sociabilizado, lo más probable es que sea temeroso y lo más probable es que muerda por miedo.